La Organización Mundial de la Salud alerta de que el 5% de las enfermedades mentales que sufren los adolescentes son trastornos de la conducta alimentaria. Estas actitudes pueden resultar altamente perjudiciales para la salud y provocar trastornos como la ortorexia, que es la preocupación excesiva por comer sano, o la vigorexia, la máxima expresión del culto al cuerpo, que puede personificar muy bien este brasileño de 43 años que no ha dudado en inyectar en sus brazos una mezcla de aceite y alcohol para lograr una musculatura de récord. Otros trastornos menos conocidos, la druncorexia, personas que prefieren ingerir calorías a través del alcohol en lugar que comiendo porque entienden que el acto de beber está más aceptado socialmente, o la potomanía, aquellos que llegan a tomar 6 litros de agua al día para distraer a su cuerpo de la ausencia de comida. Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente. Creo que comer bien, cuidarse, hacer deporte y ya está. Gente que está demasiado asesinada con hacer tanto deporte y prácticamente vive para ello. Sí, estamos un poco asesinados. Yo como lo que quiero, no hago deporte y muy bien. Lo mejor, para qué tanto gimnasio. Pues hombre, sobre todo el tema de las modelos, que parece que todo el mundo quiere parecerse a ellas, pues que no sean tan delgadas. Lo más preocupante es que el 33% de los trastornos se da en jóvenes menores de 30 años. Y es que la web puede convertirse en un gran enemigo en la lucha contra estas enfermedades. Por ejemplo, la última obsesión juvenil para lograr un físico perfecto se llama Thick Gap, que consiste en tratar de tener una separación entre los muslos que impida que estos se toquen. Otra moda peligrosa nacida en Internet es el Bikini Bridge, o Puente del Bikini, que consiste en lograr un hueco pronunciado entre los dos huesos de la cadera. La cosa no acaba aquí, porque hay otra moda que también está causando furor, la del Hot Dog Legs, o piernas perrito caliente. Una moda que persigue esta imagen. Piernas extra delgadas y extra bronceadas. Frente a ello, solo la educación y la inteligencia pueden salvarnos. Tres ideas sencillas, pero difíciles de introducir en nuestra mente. La perfección no existe. Las comparaciones pueden ser odiosas y la autoestima es la única meta que debemos conseguir por encima de básculas y de fotos en bikini.